Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al equipo del Chelsea en partido amistoso. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Chelsea. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque el día de hoy tenemos partido, partidito amistoso, y en esta ocasión, señores, las Águilas del América se enfrentan al equipo de Chelsea en Estados Unidos, en partido amistoso, en cancha del estadio Mercedes-Benz Arena. Así es, señores, este partido amistoso entre el equipo de Chelsea y las Águilas del América se va a jugar este miércoles, miércoles 31 de julio, y dará inicio a las 5.30 de la tarde, hora de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Como sabemos, los encargados de transmitir los partidos del América es la señal de tu DN, que en este caso va por el canal 5, el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, para que por nada se vayan a perder de este duelazo entre las Águilas del América y el equipo de Chelsea. Se lo repito con mucho gusto, este partido va por el canal 5 de Televisa y dará inicio a las 5.30 de la tarde para que por nada se vayan a perder de este duelazo entre las Águilas del América y el equipo del Chelsea. Así es, señores, como sabemos, las Águilas vienen de enfrentarse en la Liga MX al equipo de Juárez, partido donde gracias a un gol de último minuto de Henry Martin, el América terminó por llevarse los 3 puntos y terminó por vencer dos goles a uno al equipo de Juárez. En la tabla general, las Águilas se encuentran en la novena posición con 6 puntos y bueno, este partido le va a servir de preparación de cara a los octavos de final de la Liga MX Cup, donde las Águilas del América tienen su pase directo y es por ello que no jugarán la fase de grupos.